Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a los 10 datos. El día de hoy te voy a hablar sobre uno de los libros de la Biblia que es muy famoso. Mucha gente lo ha escuchado, tiene sus versículos favoritos de ese mismo libro. Y esta información yo no te la voy a dar, solo tengo una invitada de lujo que me va a ayudar a dar a conocer esta información. Y de hecho tengo que confesar algo, que es la única persona que tiene este nombre en mi círculo de amigos. Ella es muy especial para mí, hemos conversado muchas cosas íntimas, muchas cosas sobre de la vida y un montón de cosas más. Ella es única, es una, una, pero una, 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 una y se la voy a presentar. Y su nombre es... Y su nombre es Tamara. Hola Martín. ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, tantas lunas y sabes de tipo. Bienvenida a los 10 datos. Este video de hecho lo queríamos grabar hace... Mucho tiempo. Hace mucho tiempo. No se había podido, los exámenes no me soltaban. Y entonces por aquí motivo, el señor quiso que fuera hoy día. Sí. Y el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los libros bien famosos de la Biblia. Es uno de mis favoritos la verdad, o sea, habla sobre el contexto político, social y sobre la integridad de la persona en sí. Y esto van a ser los 10 datos sobre... Proverbios. Proverbio es un libro bíblico del Antiguo Testamento y del Tanakh Hebreo, que se clasifica entre los libros sapienciales del cristianismo y entre los ketubin o escrito del judaísmo. Está compuesto por extensas colecciones de máximas o sentencias de contenido religioso moral, y se ubica en la Biblia entre el libro de los salmos y eclesiastes, y en la Biblia judía entre los libros de Job y Ruth. Los proverbios de Salomón fueron escritos alrededor del año 900 a.C., durante su reinado como rey de Israel. La nación alcanzó su clímax espiritual, política, cultural y económicamente. Mientras aumentaba la reputación de Israel, también lo hacía la del rey Salomón. Dignatarios extranjeros de todos los confines del mundo conocido, viajaban grandes distancias para escuchar hablar del sabio monarca. ¿Sabías tú que el libro de Proverbio fue escrito por Salomón? Aunque tú no lo creas, en el libro de Proverbio podemos encontrar muchas cosas para nuestra vida, como la sabiduría, la disciplina, la expresión, la amistad, el dinero, la comida y sobre todo relaciones sexuales. ¿Sabían ustedes que las discusiones realizadas en el ámbito judío sobre su canonicidad se cerraron tras el concilio de Hamnía? Por su parte, en el ámbito cristiano, un hombre llamado Teodoro, al parecer, no negó que el libro de los Proverbios pertenezca al canón, pero sí consideró que su contenido versaba sobre la prudencia humana. Asimismo, en siglos posteriores, algunos autores como Spinoza y Leclerc han negado también su canonicidad. ¿Sabías tú que el libro de Proverbio contiene solamente 31 capítulos? Como la mayoría de la literatura sapiencial, los Proverbios demuestran en varios pasajes que los sabios y Salomón tenían un fuerte contacto y profundo conocimiento de la literatura sapiencial del Oriente, y especialmente de Egipto. A pesar de ello, la adaptación a la mentalidad y el espíritu hebreo es perfecto, ya que no traicionan en ningún momento la estructura tradicional judía, ni su estilo, ni su vocabulario. Y como último dato, el tema de la sabiduría y su necesidad en nuestras vidas encuentra su cumplimiento en Cristo. En Proverbios somos continuamente exhortados a buscar la sabiduría, adquirir sabiduría y entender sabiduría. Proverbios también nos dice, y lo repite, que el amor del Señor es el principio de la sabiduría. Nuestro temor a la ira y justicia de Dios es lo que nos lleva a Cristo, quien es la encarnación de la sabiduría de Dios. Como se expresó en su glorioso plan de redención para la raza humana, en Cristo es el que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y eso fueron los 10 datos sobre... Proverbios. Y gracias Tamara por haber venido al bloque de los 10 datos. Gracias a ti por invitarme, o sea, estaba súper rico el desayuno, gracias por todo, Valdi. Y si te gustó la participación de Tamara, y te gustaría que volviera al bloque de los 10 datos, también comentamelo, y ahí veremos si vuelve. Y eso fue el video de esta semana, y nos vemos hasta una próxima vez. ¡Chao! ¡Bendiciones! ¡Chao!